¿Qué es el Palacio Municipal? Prefieren decir algunos que tienen más inclinación por lo liberal que por lo monárquico, por supuesto que es un edificio hermoso, neoclásico, de los que en su momento Carlos Zacarías Flores reconstruyera en esta ciudad que le dio un toque porfiriano allá por principios del siglo XX. El Palacio Municipal es por supuesto un edificio histórico, un emblema de la ciudad que habla del pasado pero también nos habla del presente, nos habla de cómo esta ciudadanía ha luchado por sus espacios públicos. Nada más déjeme contarle algo muy rapidito. Hace un par de meses este edificio había sido cerrado, le habían puesto rejas, ya iban a poner una taquilla para privatizarlo. Estaban a punto de empezar a cobrar cuando un grupo de ciudadanos informados pero inconformes vinieron a protestar y quitaron las rejas del frente del Palacio. Gracias a eso es otra vez espacio público liberado en San Cristóbal. Y desde Pata de Chucho nosotros consideramos que los espacios públicos son fundamentales para la convivencia social, para que las personas puedan disfrutar de su tiempo libre, tener ocio creativo. Este espacio, les recordamos, es patrocinado por el Corporativo AXCAN, empresarios chiapanecos que promueven un turismo inteligente, un turismo responsable, informado. Esto es Pata de Chucho, nos seguimos viendo por aquí por San Cristóbal.